Julio, Clopenburg nos está llamando, estamos con vos Julio. Hola Julio. Buen día, buen comienzo de jueves para vos. ¿Qué tal Silvina, Ana? Muy buenos días para ustedes, buenos días para todos. Sí, efectivamente, fue un anuncio muy fuerte que realizó Martín Yarjora noches atrás, anunciando que se les iba a retirar los corredores 8 y 3 a la empresa Ersa. No solamente por el tema de equilibrar, habló la municipalidad de un oligopolio de esta compañía originada en la provincia de Corrientes, sino que también para tratar de resolver los problemas que muchísimos vecinos tenían con el sistema de transporte. Bueno, la novedad ahora es que después de ese anuncio, la TAM se sale a comprar unidades cero kilómetros para hacerse cargo de la línea o del corredor 8. Estamos con Marcelo Rodio. Bueno, Marcelo, buen día. Sale una subasta inversa precisamente para realizar esta compra. Bueno, buen día, Julio, a todo el piso, a toda la gente. Así es, esta subasta ya fue puesta en el portal de transparencia de la Municipalidad de Córdoba. Es una subasta inversa, como decías vos. Arrancamos con un precio, con un número por las 50 unidades, un precio de mercado, que después los oferentes van bajando esa cotización para que la municipalidad al final del día pueda tener un beneficio para la compra de estas 50 unidades. Bien. Con todo, entonces, salen en este caso al mercado a comprar 50 unidades. Ustedes ya habían hecho una compra unos meses anteriores. Son unidades que ya están circulando en otros corredores, pero que se van a sumar a este corredor 8. Tal cual, nosotros compramos hace dos meses atrás 30 unidades de 0 kilómetros con Wi-Fi, piso bajo, USB, cargadores de celulares, rampas para discapacitados. Unidades de último modelo, unidades que podemos decir que tenemos la flota más moderna del país, la empresa TAMSE, la empresa municipal, aquella TAMSE que estaba superpoblada y quebrada. De a poco la estamos mejorando, equilibrando en sus deudas, mejorando sus prestaciones. Es la empresa con mejor IPK del sistema de transporte de la ciudad, arriba de la media de las otras empresas. Así que realmente estamos muy contentos por lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente por darle un beneficio al vecino. Y a esas 30 le vamos a sumar estas 50. Más las 30 que tenemos son 110. Más los trolebuses, que hoy están funcionando, 36 trolebuses en la ciudad de Córdoba. Tenemos una flota muy importante que nos ayuda a poder hacerle frente a un flagelo muy importante que tuvo, no solamente Córdoba, sino el mundo con un problema macroeconómico terrible y que de esta forma el Intendente Martín Yarllora se hace cargo de la situación, una situación heredada de hace mucho tiempo y que hoy podemos decir que estamos encontrando el principio de la solución. Bien, solución para el Corredor 8. Ahora, ¿esto significa, Marcelo, que vamos hacia una estatización del transporte que tenía un sistema, podríamos decir, visto con una mayor participación de empresas privadas y ahora con una estatal que se hace más fuerte? Mire, hay empresas privadas que funcionan, hay empresas públicas que también funcionan y viceversa. Acá no es el problema eso. Como te decía recién, hubo un problema macroeconómico que la municipalidad salió a solucionar, no nos vamos a quedar con el 100% del transporte, si es lo que la gente piensa o las empresas piensan, por el contrario, tenemos una visión de apertura con privados fuertes que trabajen, que hagan las cosas bien, con un municipio fuerte, con una empresa del Estado, y esta es la forma, con trabajo, y no solamente es el Corredor 8 el que vamos a beneficiar, ya beneficiamos la línea A, B y C, la A1, B1 y C1 con las extensiones. Entonces, recordemos que la TAMSE, cuando arrancamos esta gestión, era el 3.5% del total del sistema. Ya estamos en el 10% hoy actualmente y nos vamos a ir seguramente con la línea 8, con el Corredor 8, a más del 20% del sistema. Esto es un claro ejemplo de que en muy poco tiempo hemos tomado decisiones y soluciones para el transporte. Bueno, lo último. Cuando hizo el anuncio el Intendente Yarjora, dijo que la idea era que TAMSE se hiciera cargo del Corredor 8, Coniferal el Corredor 3. Hasta el momento, la empresa privada, Coniferal, no se ha expresado si acepta o no ese corredor. Si no acepta Coniferal, ¿van a llamar a otra empresa privada o TAMSE se va a hacer cargo de eso? Bueno, como dijo el Intendente ayer, se le ha ofrecido a la empresa privada. Todavía yo no tengo noción de que haya dado el visto bueno o no. No, no hay respuesta por el momento, pero también el Intendente dijo que si no, la TAMSE estaba preparada para poder hacerse cargo. Nosotros estamos trabajando a conciencia, trabajando por el vecino, para el vecino, con unidades que, como podés ver en la empresa, se lavan todos los días, están limpias. Estamos cuidando al detalle todos los problemas que puedan tener los colectivos y, bueno, haciendo las cosas lo mejor posible porque el sistema de transporte de pasajeros es muy, pero muy importante en la ciudad de Córdoba, una ciudad radioconcéntrica con más de 576 kilómetros cuadrados, lo que implica grandes complicaciones y que esto lo sabemos todos, pero con la empresa municipal estamos dando soluciones en los lugares que el Intendente necesita. Bueno, ¿se han puesto una fecha para arrancar con el corredor 8? Sí, en menos de 30 días tenemos que estar ya arriba de las unidades y en la calle, haciéndonos cargo de ese corredor. Por eso esta subasta tan importante que el día lunes se va a llevar adelante. Y que automáticamente en 15, 20 días tienen que empezar a venir coches a la ciudad, como vinieron los anteriores, y que empiecen a prepararse para salir a la calle. A ustedes gracias, como siempre. Bien, Marcelo Rodio, titular de la TAMSE, niega que esto de comprar más unidades para el corredor 8 y que tal vez no descartan hoy por hoy que también la municipalidad pueda hacerse cargo del corredor 3 ante la falta de respuesta de momento por parte de la empresa coniferal, signifique la estatización del transporte urbano de pasajeros. Solamente ha dicho, es necesario resolver los problemas del transporte que se han venido acumulando y no han tenido respuesta en los últimos años. Veremos si ahora realmente se consigue. Volvemos a Estudios.